Muy buenas chicos, soy ya hoy, bienvenidos de vuelta a un nuevo video En este video vamos a hablar sobre la actualización 1.26 de Call of Duty Black Ops 3 Si, este juego no está muerto, vamos, ya ha salido el World War II y esas cosas Pero este juego sigue vivo porque el Treyarch, ¿no? Bombehar y los demás, han mantenido el juego vivo con las armas, los mapas Y la verdad es que hicieron un buen trabajo y Black Ops 3 se llevó el puesto como mi COD preferido Si, en mi opinión personal, Black Ops 2 era el mío antes, pero Black Ops 3 tiene ese sentimiento, ¿no? Que te dan ganas de volver a jugarlo y la verdad es que aunque sea un COD futurista, lo ha hecho muy bien La verdad Y en sí, los zombies son geniales, el multijugador genial El único problema es un poquito la campaña, pero ahí te acostumbras Y bueno, el caso En el caso de los NERVs Han derfiado la UMP Y la XMS, no sé si han derfiado otra arma Si no me equivoco Pero a la UMP la han hecho menos estable Con esto me refiero de que Digamos de que ahora tiene más retroceso De recarga más lento Igual que a la XMS, solo que su retroceso sigue igual Y de verdad se siente de que le han quitado el alcance De... El último alcance de todos un poco Lo han reducido No, el último alcance de todos lo han reducido Y el primer alcance de todos lo han reducido también Y, como saben, la recarga ahora de la XMS es más lenta De hecho, para mí que la XMS era un arma que me gusta y todo Y ustedes saben que la tengo y todo Pero para mí que, con toda sinceridad Si me gusta la XMS de Lagos 2 Se merecía sender Porque al menos la XMS de Lagos 2 Yo la veía muy bien y balanceada Pero esta la veía chetada Y por favor, que hagan algo Y la verdad, cuando ya la probé Yo vi que era demasiado chetada De verdad, tenían que nerfierla de alguna manera Y bueno, ya le tocó sumarse Y en el caso de los buffs Han bufiado la R70 Ajax La ICR-1 La Galil Y la FAR O la FAMAS Como quieren llamarlo En el caso de la Galil y la FAMAS Han reducido el retroceso No sé si con la Galil lo han reducido Pero estoy seguro que con la FAMAS sí Y a ambas le han aumentado Las rapillas que digamos de recarga En otras palabras como que Han disminuido el tiempo de recarga Ahora digamos de que recarga más rápido Digamos Y el Sprinting y Sprintout Que después el Sprintout Lo han mejorado Sprintout por si no saben Por ejemplo, cuando corres Y dejas de correr Y empiezas a apuntar desde la cadera Hasta el Sprintout Y lo han mejorado Tanto en las FAMAS Como en la Galil Y ahora sí saben de que Los Tryhards Últimamente son solo las FAMAS Ya veo por qué Lógicas razones, ¿no? Ahora es el El Larvachetán Yo no diría que les mejoro Porque como ustedes saben En mi opinión personal Mi ojo derecho es la PISKEEPER El ojo izquierdo Es toda la habilidad Y eso Y bueno El caso es de que En sí Hay un rumor De que Es posible De que ya que la actualización Pese como un GIGA Tal vez Han metido Nuevas armas Sí Nuevas armas Y yo de verdad creo esto Eso porque siempre Cuando meten una colusión En plan de ese tamaño Siempre el día siguiente Que yo sepa O sea Un martes O un viernes Activan nuevas armas Y si no son nuevas armas Y si no son nuevas armas De verdad Debería ser algo grande Tal vez un camuflaje Quien disfrutarles puede ser Un contrato de la comunidad Nuevo Pero yo voy por el Por el rumor, ¿no? Estoy al lado del rumor De que puede que hayan nuevas armas Yo de verdad creo eso Y no me pregunten Cuáles van a ser Las nuevas armas Porque aún nadie sabemos Cuáles van a ser, ¿no? Y aquí podemos ver La UMP nerfada Pueden compararla Con el video De la colusión 1.26 Que ahí tuvo un gameplay Con la UMP Y aquí se puede ver Que la han nerfiado Definitivamente Y aquí está la XMC Y este es el nerf Que duele Ven ese tiempo de recarga Se nota Definitivamente Se nota Ahora Se nota que es Más lenta La XMC Y aquí se puede ver La Galil Como ahora recarga Mucho más rápido Que antes Y puedo ver Que recarga lento Antes En mi video De el poder De la Galil Y con las famas También podemos ver De que recarga Más rápido Y ahora tengo Material para mostrar Como era antes Porque En mi video De la fama Es un subinitro Como nada más Mostré Una foto, ¿no? No mostré Gameplay con las famas Pero en sí Es un arma Que me gusta mucho La verdad Y hasta ahorita Que yo sepa Black Ops 3 Es una locura World War 2 Tal vez Es un buen cos A mí En lo personal Me gusta Y sí Les voy a traer Contenido De World War 2 Tal vez Les traigo Muchos videos Pero eso No significa Que les dejen Subir videos Black Ops 3 Y World War 2 Para remaster Porque vamos Están luchando Duro Para seguir vivos Ahora Black Ops 3 Definitivamente Hay gente Hay gente Que lo sigue jugando Porque en lo personal Fue un juegazo Y ya veo ¿Por qué? Porque en serio Es muy bueno En serio La experiencia De muchos jugadores De zombies Siempre me agarra La verdad Y en realidad En la realidad Podemos ver Que hay mucha gente Que sigue jugando Black Ops 3 Y es un juego De que A mí En lo personal Me ha encantado A muchas personas También Y en sí ¿Cómo decirlo? Hay muchos desafíos Que se pueden completar La materia oscura El nivel 1000 Y la verdad Es que Dudo que este Call of Duty Tenga una muerte Tan Tan rápida O sea Yo no Yo no creo Que este Call of Duty Lo van a dejar morir Tan rápido En los 2016 Después de ser Que se leen Free Warfare Hay gente Como en el caso De Black Ops 2 Desde Ghost Que se regresó A Black Ops 2 Pasó lo mismo De Infinity Warfare Se regresaron A Black Ops 3 Si no veían Ah no Que Infinity Warfare No es una basura Digamos de que Infinity Warfare Para mí no es una basura Ok No, no me hagan Pero tampoco me gusta O sea Yo digo de que Es decente Nada más Pero Como un Call of Duty Si está malito Comparado con los demás Para mí Pero En sí Por eso La gente se regresó A Black Ops 3 Y el Best Warfare No fue un Digamos Un co tan malo Solo digo que Es posible Que pase lo mismo Con Black Ops 3 Porque es un Un co muy querido Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero de que me den Un pulgar arriba No Un like Y bueno No más que decir Chicos Soy Yao Y adiós Un coño Un coño Un coño Un coño Un coño No más que decir Un coño Un coño Un coño Un coño Gracias por ver el video.